Este miércoles los cuerpos de bomberos atendieron un incendio que se produjo en una vivienda en el sector de Palmares de Pérez Celedón, específicamente frente a la Plaza de Deportes. La alerta fue dada por los vecinos que observaron cómo salía humo del interior de la vivienda. Sin embargo, al llegar a la escena el fuego prácticamente se había extinguido. Al parecer la vivienda estaba vacía al momento en el que el humo inició, pues su propietario, cuyo nombre no trascendió, se encuentra en San José. Yo estaba aquí lavando un techo en una casa aquí y empecé a ver como un zumo, algo muy caliente. Se reventó una ventana por la calor y empezó a salir humo por los lados de las esquinas de la casa. No hubo llamas, no hubo nada de eso. Los bomberos llegaron, revisaron y no hubo fuego, aparentemente es una estufa que reventó. Para los cuerpos de bomberos, el siniestro es un misterio del cual se encargarán los miembros del Departamento de Investigación de Incendios, pues hay un indicio de que el humo efectivamente se dio, pero se apagó dentro de la misma vivienda sin afectar una gran zona de la estructura. Además, el hecho de que la vivienda esté sola pone a pensar sobre cómo se pudo dar este evento. Al ser las 9.42 nos han despachado a incendio estructural a un costado de la plaza de Puertes de Palmares. Al llegar al lugar encontramos una casa de habitación de una planta, la misma fue afectada por un principio de incendio en el interior, pero no hemos encontrado ni rastros de humo, ni fuego activo en el mismo. Al llegar al lugar no se encuentra ningún tipo de incendio entonces. Sí, el incendio dentro de la casa de habitación existió, afectó aproximadamente un 50% de la misma, pero nos requirió aplicación de agua. Incluso extraoficialmente se maneja la posibilidad de una solicitud por parte del propietario de la casa, pues en apariencia alguien pudo haber entrado a la vivienda durante este periodo en el que él estuvo fuera, por lo que teme que el incendio pudiera ser provocado.